Jure que te adoraría y mira si habré cumplido Que te amo más cada día y con los cinco sentidos Que yo en amor soy sincero y no hablo por compromiso Si digo que quiero, quiero y con los cinco sentidos Te miro, te abrazo y anhelo y anhelo oír tu voz Sintiendo el olor de tu pelo, cuspando el sabor de tus besos Y tu amor, y tu amor No temas que el juramento pueda yo echarlo al olvido Te quiero hasta el fin del tiempo y con los cinco sentidos Sintiendo el olor de tu pelo, cuspando el sabor de tus besos Y tu amor, y tu amor No temas que el juramento pueda yo echarlo al olvido Te quiero hasta el fin del tiempo y con los cinco sentidos Te quiero hasta el fin del tiempo y con los cinco sentidos